Adelante. Muy buenas tardes, mi nombre es Diego Cardona, trabajo como consultor con la Organización de los Estados Americanos en el proyecto MUNED y adicionalmente en Colombia en este momento me desempeño como investigador en la Universidad del Rosario en temas de aplicación estratégica de tecnología en gobierno. Muchas gracias, Diego. Como hemos visto en esta reunión del ICEGOV 2012, hay algunos tópicos que se están manejando como son Open Data, Gobierno Abierto y Government. Herramientas, ¿cómo crees que esto puede tener una aplicación directa en las municipalidades de países de América Latina, concretamente en Guatemala, Colombia, en otros países? Lo interesante de estos eventos es que muestran las tendencias a futuro que se estarán dando en los temas de interés en gobierno electrónico. Obviamente hay algunas aplicaciones que son desarrolladas para el nivel nacional, para países con ingresos altos, pero también es posible que ese tipo de aplicaciones se realicen en municipios pequeños. El caso específico que ustedes conocen obviamente es el de Patsún, pero similares a él hay algunas cosas que también se pueden revisar. Y lo otro es la aplicabilidad, coger esto que se está encontrando aquí en el evento y adecuarlo a las necesidades del municipio. Este evento, que está patrocinado y organizado por la Universidad de Naciones Unidas, también por el Centro de Tecnología para el Gobierno, y eventos de este estilo que organizan el programa MUNED de la OEA o el Instituto Republicano Internacional. ¿Qué crees un poco en el apoyo que están dando estas instituciones para fortalecer este tipo de eventos y para fortalecer estas estrategias locales? ¿Cómo lo percibes? Lo interesante es la posibilidad de que municipios con pocos ingresos o con problemas de ingreso, con problemas de desarrollo, gracias a estos apoyos están en posibilidad de asistir al evento. En muchas ocasiones las personas responsables dentro de los municipios no tienen la posibilidad económica de asistir. Y por lo tanto, el hecho de que algunas organizaciones de apoyo multilateral estén dando recursos para que este tipo de organizaciones vengan, este tipo de municipios vengan, es muy bueno. La idea es lograr la replicabilidad de todas las propuestas que se hacen en el entorno en municipios pequeños y con problemas. Muchas gracias, Diego.